Te dice, en una muestra aleatoria de mil personas, eso es N. 400 votan a un determinado partido político. Entonces la proporción de votos de partido político es 400 que votan, partido mil. 0,4. Calcule un intervalo de confianza al 96%. Para la proporción de votantes de ese partido en la ciudad. 96%. Alfa es 1 menos 0,96. 0,04. Alfa partido 2 es 0,02. Y como no tengo el 0,02 en la tabla, tengo que buscar 1 menos alfa partido 2 que es 0,98. Me busco el 0,98 en la tabla. 2,05. Más o menos, ¿eh? 2,05 al más o menos. El intervalo de la proporción es la proporción menos zeta de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de n. Y la proporción más zeta de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de n. ¿Perdona? Raíz de n y raíz de n, ¿a que la has copiado? ¿La has copiado? No, muy mal. ¿Ves? Es que no lo estás pensando. Lo he hecho para pillarte. ¿Qué va? Mentira, me he equivocado. Los profesores siempre dicen lo mismo. Es que lo he hecho, es que estabais atentos. Que no, que te has equivocado, profe. Que el que no estamos atentos es tú. Estás pensando en la lista de la compra. Entonces aquí sería 0,4 menos 2,05 por la raíz de p, que es 0,4. Por q, que es 1 menos 0,4, 0,6, partido n, que es 1000. ¡Uuuuuh! ¡Qué barbaridad! Esto sería 0,4 más 2,05 por... Y ahora, llámame loco, pero yo pongo el error. ¿Por qué? ¿Por qué me han parido así ya? No, es que es así. Es 003176. ¡Hala! ¡Ah, oí! Esto está igual. ¡Ah, oí! ¡Ah, oí! No. Gracias.